¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡No a tu suave, no a tu madre, ¡No a tu suave, no a tu suave! ¡Oh! ¡Oh! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señor, ustedes saben que el ministro de Bávaro, en algún momento, nos contó a nosotros la trayectoria de él, pero faltaron cosas. Y a raíz del éxito que tuvo la entrevista, la gente me pidieron que de verdad él debería contar una segunda parte. Mi hermano, buena noche. Ministro, Raíte y Llama. Buenas noches, buenas noches a todos los guetorianos del mundo. ¿Cómo te sientes? Nos sentimos bien agradecidos con Dios, los espíritus y con que todo. Con gracia a la misericordia. Bro, mi hermano, tú sabes, como siempre, quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me concedes de permitirnos llegar a ese hermoso vallí. Gracias. Que ahora, en esta parte, señores, yo entiendo por qué al hombre le dicen Raíte y Llama. Cuéntame, mi hermano. Demostrando cada día por qué Raíte y Llama, el ministro de Bávaro. O sea, el ministro de Bávaro viene de parte de Tillán Dantó. A Tillán Dantó, todo el que es de la zona y local, y de toda parte del país, le dicen el ministro de Bávaro. Oh, a mí cuando me colocaron como el novato del año, no fue por novato, como ya dije en la entrevista pasada, sino por destacarme a nivel de redes, de todo tipo de maneras, y llevar un buen trabajo y un buen servicio donde quiera que se me solicitaba, con el LOA o sin el LOA, porque también hay caballos de mi terapia, tienen que entender que también ayudamos y colaboramos cuando vamos fuera de la espiritualidad, de llamar a un ser o recibir un ser. Hay muchas formas de ayudar a un hermano espiritual. Y yo me considero en esa parte completo porque yo voy a un lugar y yo me preocupo porque lo que pase en ese lugar quede bien, como si fuera a mí. Por eso los seres me bendicen donde quiera. Con gracia a la misericordia. Gracias a la misericordia. Bro, tú sabes que en la primera parte nos quedamos en todas las vivencias que tú has vivido aquí en Bávaro. Cuéntanos, mi hermano. Como seguía diciendo, ya yo conté la historia porque todo el mundo, todo el mundo quedó con la intriga, con seguir sabiendo de Ray Tiyan, que toda una realidad, gracias a Dios a los seres y a Bandagueto. Se quedó con la segunda, con la segunda entrevista. Ajá. Por querer escuchar, por querer saber. Sí, el público convidió a grito. Exacto. Por una historia que yo, mi interés mayor de esa historia era demostrar y conmover la fe de cada uno, de lo evidente que vieron ese video. de remover la creencia y remover cierta cosa de que la gente entienda que toda la espiritualidad aún no se ha perdido. La espiritualidad sigue y sigue siendo igual. Lo que cambiamos somos nosotros los servidores en cómo colaboramos con nosotros mismos. Entonces, por eso siempre es soltero a que cada servidor, mientras más limpio sea, mientras más su corazón habite algo blanco. La paz. Que sea, exactamente, la paz, la armonía y la unión verdadera, no la unión de lo que te pueda convenir del otro. Ajá. Los seres, entonces, tienen la manifestación pura y santificada en cada uno de nosotros. Con gracia a la misericordia. Incluso, después de la entrevista, que son cosas que son temas negativos, temas más positivos que todo, gracias a Dios. De la gente negativa es algo que la gente no quiere aceptar. Nosotros vamos a llegar ahí. Me gustaría que tú nos cuentes que fue muy interesante. Las personas siempre se preguntaron, ve acá, pero, él nació en Bávaro, cómo él llegó a Bávaro, cómo tú vienes lo primero, te aposiciona, en Bávaro, y más para esta zona, que hay un sinnúmero de brujos, mi hermano. No, cuando cada quien nace con su luz, su luz lo va guiando hacia llegar hacia el éxito. Por eso, el que nace para rey llega a ser rey y el que nace para príncipe llega a ser príncipe. Cuando ya llego aquí a Bávaro, yo soy del Ceibo, vuelvo y repito, nacido y criado en el Ceibo. Ajá. Ya del Ceibo, yo vengo aquí, vengo con mi mamá, pero unos familiares míos ya vivían aquí. Incluso, ellos trabajaban y hacían un sinnúmero de cosas. Lo cual, los seres, yo empecé en una habitación de mi mamá, de un cuarto de servicio. Sí. Y puse una mesa y de esa mesa fui desarrollándome, después puse un altar en una habitación completa, después de ahí nos mudamos a otro lugar, después de ahí los seres me guiaron a un solar en sueño. Cuando ellos, Tilland Antón, que ya había llegado a mi vida, como dije en la primera entrevista, ya había llegado a mi vida, él fue en sueño y me enseñó ahí que íbamos a trabajar. Luego, por coincidencia de la vida, el dueño de ese terreno ahí fue a visitar a donde yo vivía y vio el altar. Y dijo, no, eso hay que tenerlo en tierra, porque era una segunda. Hay que tenerlo en tierra, así, 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 yo tengo un terreno allí. Ah, pues vamos a alquilar el terreno y ahí llegamos y nos posicionamos aquí en Bávaro, lo cual me tocó vivir que después mi familia todo el mundo se fue, porque aquí, de que Bávaro aquí la gran mayoría nadie de aquí, toda mi familia se fue y los seres dijeron, no, tu camino que nosotros te pusimos es aquí en Bávaro que tú tienes que construirlo, aquí es que tú tienes que hacerlo, tú te vas a un hombre y tú lo haces solo. Cuando yo digo que lo tengo que hacer solo, en mi primer altar y en este altar todo lo que ustedes pueden ver, sea esa piedra, sea los blogs, sea los sin, sea la decoración fue hecha con esta mano, con el dinero ahí, los seres aceptaron que yo buscara trabajadores, una vez buscó uno y vino y me ayudó y al otro día me ha nacido con un oye en una mano. O sea que tú tuviste que enfajarte. Yo y mi primo, a quien le dicen que es mi bellicán, entonces nosotros tuvimos que hacerlo nosotros y los seres me enseñaron donde antes yo no alzaba una cuota de agua, los seres me dijeron no venga que la vida es así, la vida es cruda, la vida es esto y esto y esto. Esto usted lo va a hacer ni con su mamá ni con su papá. Para usted comprar una botella romodesa yo no tengo que decir a mi mamá ni a mi papá de los 16 años. Aunque mi mamá a todos me lo ha brindado, a todos me lo ha dado, pero es algo que uno tiene que seguir su propio camino. Y los seres me demostraron que yo sí podía y yo le demostré a cada uno de ellos que yo sí podía tener una armadura igual que un fegal. ¿Y qué tan difícil fue en el momento que tú vienes con tu mamá y de repente se van todos y te dejan a ti solo aquí? Obro, cuando fue algo difícil porque yo con mi mamá siempre era apegado a ella, apegado a ella, apegado a ella. Yo podía hacer un mundo por donde quiera, pero siempre apegado a ella. Cuando yo llevo la decisión de los luaces, de que yo tengo que tomar un camino solo, solo, un pueblo que tú no, tú no vas a ir donde tu mamá, ni donde una tía de que a comer a las 12 si tú no tienes ahí en el bolsillo. Tú no, si tú te acotaste sin cena, yo lo hice, a mucha honra lo digo, porque, miren hoy en día, puede ser que sea un ejemplo de superación para cada uno de ustedes que están mirando ahí. Sí. Se hagan su buena feo o se hagan su mala feo. Sí, real. Entonces, fue algo que yo logré solo. Yo todo lo que se lo hice solo. Aún así, cuando las personas me querían ayudar, no podían ayudarme. Yo tenía que coger carretilla de arena, carretilla de piedra, de escombro, de todo, porque esas piedras que están ahí tapaban esa pared de lo altas que quedaron porque eran piedras complejas. todo esto aquí era piedra. Piedra. Y cuando fue rellenándose el solar, quedó hasta ahí y tuvimos que seguir volados. Que eso era, nosotros veníamos a las 6 de la mañana, solo dos personas, el primo mío y yo, a las 6 de la mañana y no íbamos de aquí a las 4. Para trabajar, lo que se puede decir, pásame ese blog, pásame aquello, esa mezcla, aquello, lo otro, prácticamente construcción, pero en lo propio de los seres. Cuando pasa todo eso, nosotros, después de ello, tenía que trabajar espiritualidad para que el ser siga diciendo y siga dictando todo así, 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 así. O sea, después que tú amanecías aquí prácticamente, tú tenías que seguir a llamar el espíritu. Exacto, porque yo prácticamente no me iba. Yo duré 21 días durmiendo en el piso para yo poder lograr de silicio y comiendo pan, masita y refresco de silicio, que no fue a lo loco. Todo, todo, todo lo que pasa es que el sacramento tú lo vas cogiendo propio, según de tu preparación. Cuando a mí me tocó 21 días dormía ahí en el piso, yo nada más iba a mi casa a bañarme, a cambiarme la ropa y vení y demostrar que yo si era de guerra porque esto yo no lo elegí. Yo nunca me esperé en la vida de que yo iba a ser servidor hoy en día de tal manera, aunque cuando tenía cuatro años de edad, le duela, quien le duela, yo puse mi primer altar sin conocimiento. quien me inspiró a ponerse el tal fue San Lázaro. Yo siempre era enfermo con los perros y todas las personas me morían y yo jugaba chiquito con los perros y yo fundía a una frutera que trabajaba un amigo mío que descansa en pan y él, entre él y yo, él me dio prácticamente el dinero y yo fui a una botánica y dije, yo quiero el hombre de los perros. Cuando me dan el hombre de los perros, yo digo, no, ese no es el hombre de los perros, yo quiero el hombre de los perros. Y ya cuando yo estuve a San Lázaro en el patio donde mi mamá ahí se me fue abriendo los caminos y leí el conocimiento y ahí tuve un primer altar cuatro o cinco años como conté en mi primera entrevista. Cuando vuelvo y retomo aquí en Bávaro, cuando retomo aquí en Bávaro con el sacrificio, con el silicio, duro 21 días durmiendo en el piso comiendo pan, macita y refresco rojo, en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio, un 29 de septiembre terminamos el altar por completo. ¿Qué tiempo demoró ese proceso, bro? En realidad, como como 35 días, pues yo duré 21 aquí, yo había empezado antes, empecé después, primero empecé solo con unos cuantos trabajadores que fueron los que no pudieron trabajar aquí, que aunque yo tuviera el dinero, no se podía, era nosotros mismos, lo de la casa. ¿Pero a qué venía eso, mi hermano? No sé si fue un prueba de los seres, prueba de demostrar de que yo estoy hecho, prueba de si era lo que tuve aquí, que todo bonito, todo muy delicado, pero son etapas, que si usted tiene que comer una pala y hacer un hoyo con usted mismo, que le dé por aquí o le dé por allí, para usted ese subucán, usted lo va a hacer usted. Cosas de los seres aquí, los seres tienen muchas reglas, muchas reglas, que quizás es mucho altar de esta generación nueva, no la veo, pero si hay mucha exigencia, es muchas cosas, porque me sepa. ¿Cuál, bro? ¿Cuáles son las exigencias? Por ejemplo, S1, todo lo que se construye aquí lo hacemos nosotros, y no tanto por economizar, porque a cualquiera le gustaría tener su casa bajo aire y que otra gente te diga ya terminamos, entonces yo ir y poner los toques que faltan. Exactamente. S1. Lo segundo es que yo cuando tengo fieta, siempre nosotros hicimos algo y tengo que quedarme acá abajo, no puedo salir acá abajo, es que para mi casa si volvé y aquello no, yo preparé algo, una habitación más o menos cómoda, humilde, para cuando yo tengo servicio aquí, ahí que yo me tengo que quedar. O sea que se acaba la fiesta para el público, pero Raith y Jan tiene que quedarse aquí en el altar. por lo menos tres días, porque tú sabes que la fiesta ante los ojos del vivo, puede parar, pero uno siempre queda con mandatos espirituales, dígale a mi caballo que un hoyo lo cierre, lo abra, que ese servicio lo levante después que lo vele tres días, hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, aquí no se acepta el día de trabajo lo que se llama teléfono, no se acepta vape, ni nada de eso, ni en fieta, ni fuera de fieta. No se acepta cuando la gente viene, el contacto de la gente que trabajamos aquí con los clientes, contacto, esto con esto, que usted necesita, que usted quiera, buena tarde, buenos días, buenas noches, porque yo no tengo horas de trabajar. Con mucho respeto. Exacto, entonces, hay ciertas reglas que tú sabes que a uno se le va más o menos, pero el ser siempre la apuesta, siempre, lo que a tal hora tiene que estar los cafelitos, lo que a tal hora tú tienes que estar organizado, el ser cuando dijo que a tal hora que viene, a tal hora viene, el que venga el viernes tiene que venir el martes, hace una cita para el viernes, entonces, poder dar con la consulta, como ya había dicho, trabajo la prueba, no cobro levantamiento de trabajo, se cobra la consulta y después de los resultados, lo que le sale de su corazón, depende del trabajo que sea. Hablando de sacrificio, yéndonos por esa misma línea, ¿qué es lo más difícil o la traba que los espíritus te han puesto para tú seguir ese camino? Me han puesto mucha, 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 como cual, yo por ejemplo, te voy a decir una de las más recientes, una de las más recientes fue en el prijet de Believ, el cantonen que se tocó aquí, ese prijet, yo tenía que demostrar prácticamente siempre me ponen que hacer lo mismo, que yo tengo que demostrar que yo estoy hecho y la verdad que si yo digo que por esa puerta va a entrar una paloma blanca, yo tengo que pegarla con fe como que yo la veo y después la veo gracias a misericordia, por ejemplo, en el prijet que pasó de Believ, no me da vergüenza porque todo el que sabe de la espiritualidad sabe que hay todo tipo de etapa, a mí me tocó la construcción de la dos ramas, la divisional, la de Tiyan, junto con el prijet que pasó, cuando llega el día del prijet, yo empecé ese prijet que fue algo épico que bueno, la misma banda que estos son testigos que presenciaron y gracias por eso una vez más, yo empecé ese prijet con 950 pesos, ¿con cuánto? con 950 pesos, ¿el prijet que nosotros venimos? ahí que había toda la calle Romo, había todo, con 950 pesos empecé y era todo el día, todo el día ahí, un gaga que venía en camino, más un gaga de aquí, que usted sabe que es lo transporte, que es esto, que es aquello, que es lo otro, que es la bebida de todo el mundo, el ser dio bebida, el ser tiró dinero, el ser hizo de todo, wow, cuando yo empecé esos 950 pesos, me mandan un dinero de un trabajo ya después de los resultados que me cae ese día, el banco duró como seis días para dámelo, que era dicho que no lo recibí, ahí fue mi primer arroyo, el segundo fue que había otro dinero, lo cual, perdón, había otro dinero, lo cual cuando me lo envían, que yo voy por dentro, se me pierde la cédula, se te pierde la cédula, porque tú sabes que el banco da un límite de dinero, la tarjeta, voy por dentro, se me pierde la cédula, con el que había en camino que todavía ni lo de la mesa está comprado, y yo mismo tengo que ir personal porque por dentro y el corredero y todo el mundo corriendo, cuando voy por fuera, entonces voy a sacar el límite que me da la tarjeta, se me pierde la tarjeta, wow, cuando llego aquí, Tijan sube y Tijan manda a bañar el patio, manda a bañar a todo el mundo, manda engancha bandera y manda a hacer esto y dice que los cuartos están en la puerta, de una manera que yo mismo desconozco y no sé explicarte cómo todo se resolvió, dinero de aquellos, dinero del tambú, dinero de todo, del gagá, de todo, el ser namabino y se fue, estaba todo ahí, resolvió, todo, trabajando, no era que lo tenía en ese macuto guardado, en ese macuto habrá, pero no era ese macuto o no fue que fulano lo trajo, no, trabajaba ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, el dinero está ahí, fíjate, esa fue una de mis últimas pruebas, de eso, de eso le hablo, siempre me ponen retos espirituales, a ver si es verdad, a ver si por ejemplo, una vez me pusieron una, de una, presunta enfermedad, digo así, porque, espiritualmente, desde que, me enteré en la obediencia, de una vez me sané, que fue la vez, que el ser criminal, me reclama, y yo no entiendo el por qué reclamo, de dicho ser, cuando entiendo el por qué reclamo, es porque, yo lo que me pregunté, es cómo, él tiene tanto derecho en mi casa, de editar, yo quiero trabajar a tal día, pero, pero, espérate, ya ahí, ya ahí, tú estás trabajando con ti, ya, sí, y de repente, el criminal viene a mandar, yo trabajo lo mal, te hacía, así, 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 y todo lo delito del mundo, el alabator, la gente, nada más exclusiva, velo a él, wow, pero, yo, a ese se le tenía, como medio, miedo, sí, se puede decir, respeto más que todo, pero, en verdad, nunca tuve de acuerdo, porque, que eran los machetes, los vidrios, el fuego, aquello, lo otro, era algo que, hasta mi mamá, sufrió mucho eso, o sea, que Tillán, es un poquito más pasivo, podemos decir, sí, Tillán, es más de trabajo, Tillán sube, Tillán, conmigo, por ejemplo, es más comprensivo, aunque cuando yo estoy ahí, que me quiero desalinear, porque todos somos seres humanos, nadie, nadie más perfecto que otro, cuando, quiero como que esto, el ser de una vez me sale, me dice, toma, no, venga acá, porque los castigos de Tillán, pesan, y se pagan con sacrificio, ¿cuál es el castigo más fuerte, que tú entiendes, que Tillán te haya puesto? Uno de ellos, va a terminar lo del crimineo, ajá, ok, ese ser me puso, a botar la sangre, por la nariz, por los oídos, por la boca, cuando orinaba, y de todas maneras, por una comida, mi mamá presenció eso, cada vez que el ser se iba, me dejaba en posiciones, como que cuando yo caiga, me quedé ahí mismo, no sé a qué se debe eso, gracias a Dios, se resolvió ese tema, y después el ser lo hizo, y como quiera se sintió como, yo digo que usó como orgullo, después que como quiera se le cumplió, él como quiera se aplazó, y dijo, yo no quiero trabajar, era cuando yo quería, no cuando tú quieras, wow, el de Tillam fue, había un animal de aquí, o también, había un animal de aquí, y un hermano mío, le dice a Tillam, yo te quiero regalar un ovejo, porque en el cuadro, tú tienes un ovejo, ok, Tillam le dice, no regalame el ovejo, cuídamelo, a tu hermano, si, no, se va a cuidar esto, porque el hermano mío, cualquier cosa que quiere mandar esto, con aquello, con los otros, en los cuartos están ahí, la gente resuelve, y está todo ahí, ok, es cuídamelo, cuando, llega, pasa unos días, pasa unos días, viene el ovejo, y Tillam le manda su remedio, como que lo bañaran, lo emperfumaran, le enganché un pañuelo, ciertas cosas, si salía el sol, si se nublaba, llovía, no se podía hacer, la persona le hizo remedio lloviendo, wow, lo contrario que el ser dijo, cuando pasa eso, lo veo, se enferma, que ni se para, ni come, ni camina, nada, el ovejo, si, estábamos todos preocupados, yo llamo el ser, eso fue una noche, como a las 8 de la noche, estaba en la ramallena, que hay muchos testigos, el ovejo, el ovejo no se ha parado nunca, el dientero, una cosa que cuando el ser llegó, ese ovejo se paró, temblando, y se le acotó en una pierna, cuando se le acotó en una pierna, todo el mundo se quedaba sorprendido, el ovejo entra al altar, y se hinca al frente de Tillá, wow, en el cuadro, berrea ahí, y va de nuevo, y se le acueta en una pierna, y se acueta, lo cual, entonces, el ser le manda hacer otro remedio, que también lo hicieron mal, porque con la persona que yo empecé, no tenían lo suficientemente experiencia, de manejarse espiritualmente, cuando lo hacen mal, ya lo último, el ovejo estaba frío entero, le estaban dando calefacción, cuando le estamos dando calefacción, le estamos dando calefacción, lo volteamos a aquello, al otro, llega el hermano mío, y se sienta, como donde esté ese estatua, y el ovejo lo tenemos aquí, cuando el ovejo lo volteamos, hacia donde él, el ovejo abrió los ojos, berrió y se murió, se murió, Tillán le había dicho, si ese ovejo se lo moría, se iba a morir cien gente, ¿cuánto? cien gente, cuando volteamos al ovejo, el ovejo lo ve, y berrea, y se muere, el hermano mío, se murió, y yo me eché para atrás, y todo el mundo duramos, 20 minutos, todo el mundo en silencio, sin moverlo, o sea, el cel se te va en el momento, no, ya el cel se había ido, cuando él le manda hacer otro remedio, al otro día, el cel el otro día no estaba ahí, ok, entonces, todo el mundo dura 20 minutos, duramos en silencio, se mete como una aura, en esos tiempos, yo prendía, 90 y 100 velones, y se veía oscuro, wow, como quiera, de día, cuando pasa eso, todo el mundo se queda en silencio, yo una vez a mí me metí algo, yo le digo, buscame una sábana blanca, buscame polvo, buscame todo esto, todo esto, todo esto, y hago las cosas, después ya estoy llamando al cel, el cel no llegó, entonces ahí yo procedo yo mismo, pra, 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 despacho al animal, y lo mando a su destino, llama al cel, 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 a la doce de la noche, ya que yo le voy a hacer mi hermano, bueno vámonos, y vamos a venir mañana, porque el cel no viene, el hermano mío con una inspiración, yo le iba a decir, no le llega a decir, dice Inca, al frente del cuadro de allá, cuando yo veo, como en el momento que yo me sorprendí, al mismo yo sentí el cel, el cel llegó, dando grito, dando grito, dando grito, dando grito, cuando él se está dando grito, le dice que es su animal, que yo, que él le había dicho, que se lo cuide, que gracias a Dios, que él no vino, y vio ese animal muerto ahí, que eso, que yo lo estaba llamando por inocente, que esto, que lo otro, ahí llega un hombre, y le regala un túbano al cel, mire, mire, lo traje este túbano, cuando llega con el túbano, el cel, en el momento como él está, él coge el túbano como de mala forma, y se queda mirando al hombre, tira el túbano como a un lado, le dice un par de cosas al hermano mío, y se va, saliendo del altar, a uno que trabaja conmigo, que todavía trabaja, y un camión le pasa por el lado, que casi se lo lleva, lo primero, lo segundo, luego de eso, ese mismo día, al chofer del hermano mío, le choca un carro, apiándose del vehículo, choca un carro apiándose del vehículo, casi le barata un pie, pero está ahí móvil, cuando llegamos a la casa, yo me acuerda a dormir, al otro día manejo yo con un lado, como muerto prácticamente, ¿quién tenía el lado muerto? yo, llega otro muchacho, bueno que está presente hoy en día, que llega con el mismo lado que yo, y nos acuerdan uno en una cama, y yo estoy en otro, y nos estamos mirando los dos, con el mismo lado igual, digo yo, bueno, ese fue el suto mayor, espiritualmente que me pasó, digo yo, bueno, fulano, pero ese es un tanejo, aquel, nos damos sin, y la vaina de verdad, cuando el hermano me llama a mi mamá, que estaba casi inválido, en una cama, que también, que no se puede parar, era la familia que se iba a llevar, hasta los amigos, porque había gente, el chofer no era familia, nosotros, si, incluso, antes de lo voy a morir, llevamos un veterinario, llevamos un veterinario y todo, y esto, y aquello y lo otro, y el veterinario, no cobró, y se fue mojando a pie, no sé que él vio, no quería un peso, pero venga acá, hay que para, no, 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 y se fue a pie, mojándose, cuando al otro día, amanece el hermano mío, casi inválido, yo con un lado entero, casi muerto, otro también, mi mamá malísima, sale todo el mundo, para la casa de mi hermano, me quedo yo en la casa, no me puedo parar, va el hombre que le llevó los tubanos, él seguía a Tillán, a visitar a mi mamá, que iba el todo el día, a jugar a domino, él llega y yo digo que están tocando, pero yo estoy malo en la cama, jugando con un teléfono, y yo me hago el loco, pero entonces yo entiendo que abren la puerta, y vocean el nombre de mi mamá, fulana, fulana, y yo cuando se va acercando a la habitación, yo me hago el dormido, y él se para en la puerta, fulana, y se va, yo digo que cierre la puerta, y yo sigo igual, cuando como a los 10 minutos, vuelve y toca, el mismo hombre, están tocando la puerta, están tocando la puerta, yo ahí me paro y voy, cuando voy en seguridad, de residencial de nosotros vivíamos, nosotros vivíamos una tercera, es un hombre que está en la segunda, he visitado ustedes, que está mal allá abajo, ah ok, cuando bajo, el hombre está ahí sentado, estábamos que no estábamos boca abajo, como un aguacero, como medio borracho, no sé, llama a mi mamá, le digo, mami, ven a ver tu visita, así, 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 que te voy a visitar, usted sabe que yo estoy malo, aunque yo voy para allá, cuando llegan, ellos llegan, llega mi mamá, está el hombre ahí, me ayudan a sentarlo, y qué es lo que tiene el hombre, qué es lo que tiene esto, aquello el otro, el hombre, nada más mencionarle el nombre de mi hermano, dice, coño fulano, perdón por la palabra, coño fulano, coño fulano, y cuando lo mira, abre los ojos, igual que lo veo, y se muere, se murió el hombre, se murió el hombre, en los pies de nosotros, que verá que se van a morir, la gente, o el problema tiene que llegar, a los pies de nosotros, pero hay algo, en ese proceso, ya hemos llegado el 9-11, antes de eso, lo que estábamos bregando, ya el 9-11 llega, cuando el hombre se muere, cuando el hombre se muere, la declaración es tal, como yo no sabía, que él era el que había subido allá, la cámara de residencia, lo que dijeron, fue que él subió, él iba para la tercera, y se murió ahí en la segunda, ok, cuando pasa eso, sale todo bien, llega el médico lejita, ve que no hay ningún fallo, no hay ningún golpe, no hay ningún nada, fue una muerte natural, cuando el hombre se muere, nosotros estamos ahí, al otro día, nos damos cuenta, que ese fue el mismo hombre, que le llevó el túbano al cel, en el momento que el cel estaba llorando, el hombre le llevó el túbano, el cel cogió el túbano, como de mala forma prácticamente, y se queda mirando al hombre, se queda mirando al hombre, al otro día pasó eso, y al tercero pasó el otro, entonces ustedes se imaginan, que yo, si me hubiese sentido bien, y le digo a ese hombre, siéntese ahí, espere a mi mamá ahí, en la sala, se muere de adentro, no hay una justificación, de que fue, que él iba subiendo, que no llegó a la tercera, no sé si fue que él se fue, y se devolvió, o qué, y el hombre se iba a morir, en los pies de nosotros, o sea que, o era la cien gente, que se iba a morir, donde estaba malo todo el mundo, hasta familia mía del Seibo, que no tenían que ver con eso, o era ese problema, o era ese problema, y cómo tú, resuelve ese problema, para que no fallezca, vamos directamente, rápido para adaptar, wow, cuando llegamos allá, el ser no llega, el celeto, Tillán no da nada por nada, sube Belié, Beli agarra y dice, pongame una vela en la puerta, que acá, a momento se le prende su vela, cuando ustedes ven a Tillán llorando así, es porque Tillán se va a morir un socio, que él quiere mucho, lo cual, uno de los mejores amigos de mi hermano, esa misma noche, a las seis de la mañana, lo mataron, que también era prácticamente socio de Tillán, y era el tal socio que Tillán quería mucho, que se va a morir por equis cosas, o equis razones naturales, que fue su muerte, entonces, ahí hablando con el ser, el ser dijo que él tenía hambre, y empezaron a morirse todos los chivos, los perros, los gallos, las gallinas, y el ser dijo, cuando se acaban los animales, yo voy a seguir comiendo, wow, entonces yo cálculo y digo, si después que se acaban los animales, el ser va a seguir comiendo, que lo que va a comer gente, no, esto hacía así, hacía fieta, ahí es donde entra, Lessili que no es, Lessili que no es, Harry preparó todo, organizó todo, organizó un sinnúmero de cosas, la comida del Dantó, la comida del Tillán Pieshe, la comida del Tillán Petú, y ahí se le dio la primera, la comida Tillán, esa parte, en la entrevista pasada, se me olvidó decirlo, fue la primera comida cuando se le dio a Tillán, y fue prácticamente por obligación, porque el ser duro ha ido a años, plantado, 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 y nunca se le dio a comer, nunca se le dio a comer, por falta de mi experiencia, porque me enseñaba, todo de cómo tratar la vida de mal, lo hace menos a él, menos a él, los secretos de todo, menos de él, hasta que después de esa comida, el sueño, me dio, mira, yo soy fulano de Tillán, así, 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 no, tú no me estás viendo como tú me ves en la imagen, yo soy fulano, mi secreto es este, 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 y tú vas a ser rey entre los reyes y representante mío, lo que se ha logrado, hoy en día, lo que se está logrando, me lo ha dado todas las pruebas, todas las del mundo, por eso Rey Tillán es Rey Tillán hoy en día, con gracia a la misericordia, ese fue uno de los, de los eventos que más me asustaron, espiritual, pero al final, se resolvió, y ahí Rey Tillán, va a rato, pero, gracias misericordia, antes de nosotros seguir, quiero, hablar de ciertos rumores, ya que tú estás hablando, tan profundo, de tu espiritualidad, tú sabes que últimamente, en las redes sociales, han aparecido ciertos ataques, hacia otras personas, y, mencionaron hasta, no sé si puedo hablarlo, no sé si tú me lo permites, sí, sí, hasta hablaron de, de, de muerte, de un, de persona amiga tuya, dijeron que tú saliste, corriendo del Seibo, me gustaría que hoy, enfrente de la cámara, tú nos expliques a nosotros, realmente, qué sucedió, bueno, lo que sucede, lo primero, lo primero, lo primero, tengo el apoyo, desde siempre lo he tenido de niño, voy a decir por qué, hay mucha gente llena, ¿por qué? tengo el apoyo, de mi madrina, tengo el apoyo full, de ese dios peligroso, el apoyo full, de Moreno Criminel, desde el tiempo cero, saludos a mi papá, que cuando llego ahí, es el que me dice, esto con esto con aquello, mueva esto, haga aquello, no se duerma esto y lo otro, lo quiero ver allá arriba, ese es el hombre, tengo cierto apoyo, a mi poca edad, puedo posicionarme, con el respeto que le tengo a cada uno de ellos, de lo que he mencionado, y lo que me falta por mencionar, que me puedo sentar en una mesa con ellos, me puedo, puedo brindar con ellos, puedo hacer ciertas cosas, con gente que ellos quizás cierran su círculo, por todo lo que se vive hoy en día, viene cual, ahí es que entra, donde aparece y surgen, ciertas personas, a hacer difamaciones, pero difamaciones sin valor, digo difamaciones sin valor, porque, no las hacen ni siquiera ellos mismos, no hay una cara, que diga, si, tu esto hacía así, me se lañe, yo fulano es tal, soy responsable y comprueba, de lo que digo, son gente falsa, de que, tu entiendes que están llenos contigo hoy, si hay mucha gente así, porque que yo, yo no busco chisme con nadie bro, todo el mundo sabe, ya yo estoy que, suelto a veces un picantico, porque que me han llevado a ese terreno, pero, yo no busco chisme con nadie, respeto a todo el mundo, a pie y montado, respeto a todo tipo de patio, sea lo que usted tenga en su casa, yo respeto su creencia, y su regla espiritual que usted tenga, a mi poca edad, soy muy disciplinado, de una entrada bonita, yo me organizo en un lugar, saludo a los seres, todo bien, había un compañero, que son del mismo Seibo, compañero que son del mismo Seibo, que hoy en día, están siendo marionetas manipuladas, déjame repetirlo de nuevo, para que se entienda mejor, hay personas del Seibo, que son marionetas manipuladas, por personas que ni del Seibo son, entonces, ellos, por no hacer lo que yo hago, yo subí solo, sin tener ni que ir a cocinar por un sitio, sin agarrar una sombrilla en la hermana, sin cierta cosa, yo lo hice yo, entonces ellos, tenían 130 años, y yo en dos años le pasé, por el lado, no por superarlo a ellos, sino por superación propia de mí mismo, cada quien todos los días quiere estar mejor, de que el otro esté mejor, mejor alegrese de eso, pero, cada quien tiene que tener una superación propia, de yo decir, bueno, este año yo logré esto, el año que viene yo voy a lograr esto, son metas propias, entonces, voy a aclarar, lo de, lo de, lo que le pasó, a un difunto amigo mío, el hermano me pone un negocio, lo cual fue, a principios de enero, pone negocio en un lugar, el negocio está bien, yo voy para el Seibo, voy al negocio, ese amigo mío duró tres días, todos los días, todos los días, yendo a la casa donde mi abuela, me llevó su hijo y me lo presentó, que yo no lo conocía, nos criamos de niños juntos, me llevó su niño, todo bien, todo bien, tres días acordándonos de aquellos tiempos, nos acordamos de la vida completa, eso fue que mi abuela, mi abuela que descansa en paz, dijo, que eso fue una despedida de él, lo cual, ya la vida no había tratado diferente, porque ya yo era servidor espiritual, antes hacíamos mucho lío, él siguió en ese rumbo de los problemas, de las cosas, la bebida, yo no soy muy bebedor, entonces, nos llevábamos bien como hermano, bien, pero no compartiamos mucho, ok, ese día él llegó, yo le compro un rumbo, para que él se lo juega bien, mi hermano, que descansen, todavía lo vamos, lo adoro como quiera, y donde quiera que él se encuentre, él sabe lo que es, él el día llega, vamos a salir esto y lo otro, yo me había ido por otro lugar, y no salí con él nada, el último día, el hermano mío está haciendo un evento, de triple, y yo no tengo ánimo de ir, y yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no quiero ir, entonces el hermano mío me llama, me dice, fulano, te compré un pantalón, esto y esto y esto, porque el hermano mío, los hermanos mío y yo, somos detallitas, y hermanito, mira te compré ese pantalón, mira eso te sirve, mira esa chancleta, mira esto, mira aquello, igual mutuo, entonces me sentí como mal, yo digo, pero yo no lo apoyo, porque vivo lejos, y ahora que estoy aquí, él va a decir como que, y lo ve con ese ánimo, que me compré un pantalón, está bien yo voy ahí, había unas parejas mías, había el que trabaja conmigo, yo, salimos, cuando eso yo tenía un cambio, que esa es otra cosa, que la gente piensa, como que yo tuve mi primera montura, ahora, cuando tú haces la cosa bien, tú te monta hoy, mañana, pasado y siempre, y la cosa va mejorando, entonces cuando, yo voy saliendo, que ya son las once y media, yo fui y llamo, para hacerme el hermano, sentir bien, porque ya iban a las doce, a las doce cerraban, cuando voy saliendo, ahí mismo llega el amigo mío, fulano, súbete, vámonos, es un motor borracho, mi abuela dice, ¿cómo se van a ir a un motor, si ellos son tres, y tú eres el número cuatro? digo yo, fulano, ya para que no se sienta mal, ven, vamos a, vamos a guardar el motor en tu casa, me paro afuera de su casa, guarda su vehículo, nos vamos al mío, llegamos al lugar, cuando llegamos al lugar, estamos bien, el hermano mío, lo que está prendido es fiebre, tiene una fiebre que no se aguanta, llevamos al lugar, desde que él llega, el estriple se le engancha encima de él, el hermano mío le había regalado un romo, el estriple se le engancha encima de él, había una persona que estaba cuidando el estriple, que andaba con un lubricante, con otra cosa, sus utensilios es el estriple, pero tiene un pantalocito corto, y el amigo mío era fresco, y le dice a él, me dice a mí, él es el pájaro, y el muchacho como que, como que se queda entre dos y se va, yo no, no sé, el muchacho vuelve allá para acá, y le dice a él, ¿cómo fue que tú dijiste? y el amigo mío lo mira, y con esos dedos le dice, quítate de media ahí, para no partir de la cabeza, el pana fue y se armó fue, no, el pana parece que no estaba armado, no sé, quítate de media ahí, para no partir de la cabeza, dice el amigo mío al tipo, cuando, dice el muchacho, ¿cómo fue que tú dijiste? como mío, y yo, ¿qué pasó ahí? porque yo estaba, yo estaba como sentado así, tenía la pareja que yo tenía en ese momento ahí, estaba el que trabajaba conmigo ahí, y él estaba de aquel lado, pues se sentó solo, porque el estripeo estaba bailando, cuando pasa eso, yo, ¿qué pasó ahí? él anda contigo, ok, el tipo se va, entonces el amigo mío se para, y le amaga con una botella, de espalda, y el tipo como que se asusta, y yo, le doy al amigo mío, fulano, no haga eso, no me hagas pasar vergüenza en la calle, estamos aquí, nosotros tú sabes en la calle, suéltame en la banda, que si yo, ok, va a ir comprar otro rombo, ahí el tipo vuelve, y le dice, ¿a quién tú le vas a partir la cabeza, rapa, tú ves tú? ¿el estripeo? no, el muchacho que estaba con el estripeo, el amigo mío, era débil, débil con su mamá, débil con su mamá, que cuando le dijo eso, lo que se le salió en fondo, lágrima, y cuando se iba a parar, yo agarré y le dije al tipo, ah no, está bien que si yo, que el tipo se va, el amigo me dice que era llorando, y él le dice a mí, a mí el momento mi mamá, a mí, a mí, a mí, llorando, y el tipo volvió de nuevo, y le dice, sí a ti, tú maldita esto, vuelve y le menciona a su mamá, ahí el pano mío vuelve y se para, y yo lo agarre, y le digo al tipo, vamos, que hay problema ya este de mí, mando a llamarle al hermano mío, para decirle al tipo que lo saque o algo, el hermano mío estaba para el DJ, diciéndole que quisieran ya, tenía una fiebre muriendo, y si llevan a la 12, ok, cuando pasa eso, el amigo me se queda llorando, y me dice, suéltame el mando, y yo, hermanito, ven, vámonos ya, que si yo, yo no me voy, que no, que suéltame el mando, que esto que lo otro, digo yo, qué problema, ahora el tipo se va, y el tipo parece como que, el hermano me le dio, suéltame el mando, que esto que lo otro, se rotó, incluso el tipo hasta lo habían botado, porque no sé si era que él trabajaba con el triple, yo no sé, porque yo no estaba allá, yo fui de visita, cuando el tipo está por allá, con la pareja que tenía en ese momento, y el amigo me se para, huyendo, una cosa de tres segundos, boom, y le da como un botellazo, y un par de trompa, este es el tipo que queda en el piso, en el momento que el tipo queda en el piso, todo el mundo se para, están peleando, y cuando el amigo mío se voltea, lo que bota un chiquete de sangre, yo me quedo así paralizado, cosa que tú no lo ves todos los días, todo el que opinó, y dijo, que si, que por qué yo no me metí, que por qué yo aquello, usted que hubiese hecho, usted no ve eso todos los días, cuando bota la sangre, da dos pasos, y cae, cuando cae en el boom, ahí yo me despierto, con una toallita, atiéndolo, cayó muerto seco, porque yo no lo entendí, cuando yo no lo entendí, digo yo, no recogen esto, llamo al 911, voy donde los familiares, cuando llego donde los familiares, explico todo, cuando voy donde los familiares, explico todo, volvemos al lugar, yo estoy esperando, que lo van a llevar al médico, porque yo no asimile, que él se había muerto, cuando llega ahí, que no, cuando yo llevo al médico, el médico lo que están hablando, que el hermano mío, que aquello, que lo otro, fue algo evidente, porque hay hasta videos, donde se ve todo claro, el dolor de la familia, yo lo entendí, porque ellos no sabían, ni se preguntaban, o se preguntaban, que qué pasó, el único que sabía, más o menos la realidad, era yo, y un video que salió, donde pasó eso, lo cual, había gente que decían, que por qué yo no me metí, donde nosotros tapilábamos, junto antes, pero fue una cosa de dos segundos, y aparte que fue de dos segundos, si me mencionaron, yo lejos de ahí, imagínense ustedes, yo entonces agarrando, donde el muchacho que le dio, no sé si fue cayendo, que iban a decir como quiera, como quieren hablar, exactamente, entonces, ¿con qué fue que le dio? fue como una puñalada, wow, entonces, la gente con su envidia, con su cosa, han utilizado temas personales, de sentimiento, porque eso me futuro mucho, que al cebo yo no iba, era porque, porque donde quiera que yo iba, me acordaba de él, si vivía no en la misma calle, incluso, yo llamaba Belie, y le dije, si ustedes, después de Dios, y ustedes los seres, saben la verdad, lo que está pasando, este y este, y Belie vino, y Belie, ¿sabes lo que Belie me mandó así? Belie me dijo, vaya allá donde los familiares, y había unos supuestos rumores, como de pelea, de guerra, vaya allá donde los familiares, donde la familia, y del testimonio real, que a usted no le va a pasar nada, porque el que está con Dios, y el que no debe, no paga, cuando yo fui de los familiares, que siempre hemos sido como familia, los tíos de él, se llevan bien con mis hermanos, el muchacho conmigo, todo bien, y el desahogo más grande, que yo quería sentir, era esperar a su mamá, y a su mamá contarle, el por qué, su hijo le pasó eso, que fue por amor a ella, por demasiado amor que le tenía, y la gente acogió ese tema, prácticamente disparate, pero hay un sinnúmero de gente que sabe, bueno, yo creo que quedó más que aclarado, ya, cerrando ese ciclo, ese tema, bro, algo más que agregar, ello hay cierta cosa, pero siempre habrá un continuación, Ray Tijan para el mundo, el ministro de Bávaro, mi casa, su casa, siempre y cuando tenga respeto, armonía, y unión real, bueno señores, ya ustedes escucharon, esto es Ghetto Gaga, vamos allá, ay, rompe,